muy buenas como están este es tu canal dan ni soluciones en esta ocasión tenemos esta bomba y quiero compartir estas experiencias contigo de lo que no se debe hacer en una bomba de agua y estos son errores que se cometen a la hora de tu cambiarle un capacitor o colocarle un capacitor a tu bomba voy a conectar la bomba para que ustedes vean con lo que no hemos encontrado aquí esta bomba nos llegó y nos llegó con esta situación la usaron dos dos o tres veces y le presentó mucho calentamiento y aquí les voy a mostrar qué sucedió con esta bomba un sonido irregular fíjense cómo vibra vibra mucho la bomba la voy a desconectar porque de una vez me levanta temperatura y se me calienta si esta bomba hubiese tenido un protector térmico si hubiese estado disparando aparentemente no lo tiene le voy a demostrar porque vamos a desarmar y esta es una bomba que hicieron un trabajo y observen con lo que nos tocamos aquí nuestra bomba primero le quitaron la bornera de conexión segundo tiene son de los errores que cometemos cuando ensamblamos una bomba que creemos que cualquier capacitor puede trabajar en nuestras bombas y ya lo hemos dicho en otros vídeos que las bombas de agua hay que colocar en el capacitor correcto el que el fabricante le colocó a la bomba y observen el capacitor que tiene esta bomba tiene un capacitor colocado de arranque de una bomba de un hp y medio y es un capacitor que va desde 161 microfaradios a 193 microfaradios es decir estamos excediendo más de 7 10 casi 7 8 10 casi 10 casi 7 veces o 6 veces el capacitor que lleva nuestra bomba de agua y te voy a hacer aquí una demostración la voy a voy a colocarle el amperímetro por eso les quiero explicar aquí lo que pasa cuando colocamos este tipo de capacitores el amperaje va a subir muchísimo esta bomba va a andar por lo alrededor de los 10 12 amperes y es una bomba que trabaja 5.5 en plena succión de en plena succión de agua cuando está sucionando agua y 12 1.5 hasta 3 amperes puede trabajar sin sucionar agua además si la siguen trabajando así te iba a dañar los rodamientos le iba a dañar el sello mecánico todas esas son las consecuencias de colocar un capacitor con la capacitancia más alta y más un capacitor de una bomba centrífuga de un hp y medio entonces voy a colocarle el amperímetro para que tú veas lo que te queremos explicar voy a colocar sobre la línea ok conectamos como pueden ver estamos en unos 9.6 casi 10 a 9 puntos fíjense bien si la conecto observen el torque de arranque y el sonido irregular pero también observen el amperímetro como se ve 9 amperes 9 amperes y medio hasta 10 amperes puede llegar voy a colocar sobre la otra línea esto lo voy a hacer rápido porque no puedo dar mucho rato conectada porque se me puede quemar el bobinado yo no sé cómo este bobinado no se quemó no me explico porque si la trabajaron un día completo dos o tres horas este bobinado pudo haber colapsado observen 10.3 amperes voy a ver el sonido irregular como suena la bomba la desconecto entonces que vamos a hacer vamos a sustituir ese capacitor y vamos a colocar el que esta bomba lleva esta bomba no es de esta marca que dice aquí trupe es una bomba y lleva un capacitor y lleva un capacitor de 16 microfaradios observemos de 16 microfaradios a 160 190 microfaradios en cuanto estamos duplicando triplicando nuestro capacitor entonces esto no se debe hacer estos son errores que no debemos de cometer no se le colocaron esta tapa porque porque la tapa que lleva nuestra bomba que está aquí observen que hemos explicado eso que también influye el tamaño del capacitor que lleva tu bomba porque por un mal dimensionamiento que puede haber por aquí puede entrar mucha agua por aquí se ve que dentro un poco de agua hay un poco de salinidad como pueden ver por aquí entonces me colocaron esta tapa porque porque esta tapa llegaba aquí y lo cubrió entonces vamos a hacer el trabajo lo primero que vamos a hacer es de conectar este capacitor y lo vamos a hacer de esta manera también antes de conectarlo quiero demostrar que esta bomba puede girar hacia ambos lados con este tipo de capacitores y te lo voy a te lo voy a mostrar aquí en este vídeo voy a quitar la tapa y por aquí voy a quitar esto con mucho cuidado voy a colocar aquí y vamos a ver que ella va a girar en el otro sentido a la aguja del reloj hacia allá hacia ese sentido y la vamos a conectar lo pueden ver observen si vuelvo y la coloco en mi bobina de marcha que está de este lado observen como gira hacia este lado todo eso se lo quiero mostrar para que ustedes vean observen la bomba observen como suena ello ok con mucho cuidado vamos a quitar aquí un alicate porque es un capacitor que guarda mucha energía aquí quito lo coloco por aquí y aquí quito este cable ok voy a hacer esto con mi capacitor a ver nos vamos a guardar carga lo voy a poner por ahí en esa posición entonces vamos a traer el capacitor que lleva nuestra bomba de agua observemos aquí tengo un capacitor de 16 microfaradios que es el que lleva esta bomba de agua pero es mucho más grande si coloco este no podría trabajar la tapa voy a colocar todo aquí y luego quiero mostrar esto la bomba está un poco caliente observen que la bomba la tapa llega pero no llega con bien acopladito entonces aquí tengo otro 16 pero este es para una que no se bornera podría colocar ese pero le voy a colocar el que llegue de una bornera aquí tenemos este de 16 y este de 16 con bastante rango de trabajo si lo coloco miren bien que me queda bien ahora voy a colocar este y voy a poner este aquí entonces vamos a desconectar todo esto aquí aquí tengo la entrada de alimentación como pueden ver estos dos cables marrones y aquí tenemos marcha y arranque en el amarillo podemos medir y podemos hacer la prueba o sea vamos a hacer la pequeña medida porque me gusta que ustedes vean todo bien claro de lo que vamos a hacer aquí ok esta es la entrada de línea común el negro si me coloco en el rojo vamos a observar que vamos a tener que vamos a tener que vamos a tener 5.9 6 ohm si me coloco en arranque observamos que tenemos ok nos está marcando unos 17.9 ohm entonces ese es arranque entonces ese es arranque y si medimos marcha con arranque nos va a dar unos 23.24 ohm ok ok 23.7 ohm si sumamos 6 6 más 17 y algo son 23 y pico de ohm entonces esa es la entrada de línea común aquí está marcha y arranque ya eso lo pueden buscar en mi canal en otros videos donde explico todo esto más detalladamente entonces vamos a hacer la conexión de nuestra bornera de conexión aquí tengo una la que le voy a colocar como la puedes ver y esto es fácil como no tiene aquí voy a colocar colocarlo por aquí y le vamos a colocar tape ahí a eso que este es la entrada de línea común que pasa por aquí entonces mi capacitorcito de 16 microfaradios que es el que lleva esta bomba me coloco aquí fácil rápido y la coloco aquí la entrada aquí ya me coloque aquí a eso y vamos a colocar la entrada de alimentación ok recuerden bien que marcha va acompañado con una entrada de la línea de alimentación ya conectamos todos conectamos aquí la entrada de línea común en la bornera de conexión pasa por aquí por el cable de alimentación por uno de ellos y aquí va el otro cable de alimentación ahí va marcha que está de este lado y así me voy a introducir mi capacitor porque en esta parte no hay nada que interconecte aquí hay una pequeña lámina siempre recordemos eso lo colocamos aquí por eso volví otra vez lo repetí entonces ahora vamos a conectar la bomba vamos a encenderla y vamos a ver qué tal nos enciende ahora y vamos a ver cómo cambió cómo cambió el sonido de nuestra bomba le vamos a colocar el amperímetro para ver en cuánto a cuánto nos bajó el amperaje estamos ahorita entre 10 9 y 10 amperes con el capacitor de arranque de 160 microfaradios 193 que no se le debe colocar este tipo de bomba porque este capacitor debe de ser conectado en 3 segundos actúa así en nuestras bombas centrífugas este tipo de capacitores de arranque recuerden en 3 segundos debe hacerla de conexión está hasta un poco caliente entonces voy a encender la bomba vamos a ver observen el sonido suave ligero no suena como sonaba voy a colocar el amperímetro para que ustedes se vean observen bien que estamos manejando unos 2.3 amperes excelente bajamos el amperaje esta bomba ya no se va a sobrecalentar y va a sucionar agua con bien entonces le quería decir cuando colocamos un capacitor de mas microfaradios o de mayor capacitancia que provocamos provocamos calentamiento en el motor provocamos daños en los rodamientos daños en el sello mecánico porque se va a calentar entonces el sello mecánico se va a dañar pero también vamos a provocar que nuestra bobina se queme el motor va a trabajar de una manera irregular siempre recuerden eso entonces si te gusto el video compártelo dale like y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal